hola qué tal todos yo soy sebastián y te quiero invitar el día de hoy a que aprendamos a crear una librería en microchip estudio para microcontroladores AVR bueno para comenzar este vídeo vamos a empezar definiendo qué es una librería porque si yo no entiendo qué es la librería pues no entiendo cómo opera una librería normalmente la identificamos porque empieza con su palabra normalmente incluye y pues va con un número antes de claro que sí va un menor que un nombre y un mayor que y esto termina en punto h esto se le conoce como una librería ahora que tiene la librería pues contiene una serie de recursos que permiten al usuario o le facilitan al usuario la manipulación de ciertos elementos por ejemplo cuando declaramos en nuestro proyecto él incluye y venimos acá y le decimos que a la útil y el large y venimos y el delay punto h entonces esta es la librería que me permite utilizar un método que se llama guion al piso delay en milisegundos y le ponemos un tiempo esto lo que nos permite hacer eso o sea esto es un método de la librería que pertenece a esta que está aquí es un elemento o sea es algo que podemos utilizar de la librería dicho de otras maneras una librería debe tener o debe contener dos cosas debe tener ese método include que describe ese método include que nosotros no lo vamos a llamar como cabecera lo que pues lo conocen en inglés como el header y normalmente termina en una extensión que es punto h normalmente normalmente no siempre termina en punto h y tiene otro método que se llama método fuente y estos terminan en un archivo que se llama punto c también son conocidos como c file como archivos c archivos principales archivos fuente básicamente nosotros de una librería podemos obtener dos posibles alternativas podemos tener librerías del sistema y podemos tener librerías del usuario las librerías del sistema son aquellas librerías que tienen un menor que y un mayor que las librerías del usuario son aquellas que empiezan con comillas dobles cuando usted ve una librería que empiece por comillas dobles es porque fue programada por un usuario o sea que usted la está definiendo en su proyecto siempre una librería debe contener dos elementos por ejemplo un nombre del archivo como tal con punto h y un nombre de un archivo pero con punto c o sea estos dos elementos forman la librería y nosotros si la tenemos clara podemos utilizarlos ahora para que me sirven los punto h los punto h describen describen y los puntos c tienen la lógica de funcionamiento o sea tienen el programa o sea normalmente en un punto h yo no programo en el punto h describo como tal voy a poner un ejemplo más orientado a otro tipo de aplicaciones pero creo que va bien para que entendamos el concepto supongamos que tengo una entrada 1 tengo una entrada 2 llamémosla una i1 una i2 y generamos una salida una o 1 y generamos una salida una o 2 un punto h me diría lo siguiente el punto h me diría que tenemos dos entradas que tenemos dos salidas y ya eso es lo que me diría el punto h eso es lo que me dice ahora que esta salida de acá sea el resultado de procesar una información más compleja por ejemplo que sea el resultado de haber un conversor análogo digital que entró aquí lo pasó por acá pero antes de eso lo linealizó esto esto que escribe como va a funcionar el elemento ese es el punto c ese es el que me dice cómo funciona es el que me genera los resultados ese es el que tiene el programa entonces para que lo entendamos de otra manera y repito es decir cómo están construidas el punto c va a coger los elementos que hemos declarado en la librería y los va a programar los va a poner a funcionar entonces mire que interesante bien es un poco complejo el asunto de librerías visto desde el punto de vista teórico y mucho más sencillo pues realmente de implementar en utilización así que para eso pues vamos a crear un proyecto este proyecto que vamos a crear mire que tengo una solución con Let's Canal y lo que vamos a hacer es algo que ya hicimos en un video pasado vamos a poner DDRD vamos a poner 0xFF para que sea de salida y al puerto D lo vamos a limpiar y lo que vamos a hacer acá es definir la fcpu la fcpu y pues vamos a ponerlo de 16 millones ul y vamos a definir los delays vamos a poner aquí util delay util delay define no acá no estamos definiendo estamos incluyendo aquí mala mía include delay.h y listo estos serían pues como tal unas declaraciones muy generales que hemos hecho en el curso nosotros por acá vamos a definir unos elementos para crear una librería lo que vamos a hacer es venir a nuestra solución vamos a darle clic derecho le vamos a agregar a nuestro proyecto le vamos a agregar un folder lo hago con folder o sea con carpeta porque quiero que me quede organizado pero no necesariamente es obligatorio voy a ponerlo en leds y aquí dentro de los archivos de leds vamos a crear nuestros dos elementos de la librería entonces el primero de los elementos es el include o sea el archivo .h y acá le vamos a poner un nombre entonces usted le pone por ejemplo esto ya vamos a llamarlo secuencias porque realmente lo que deseo programar son unas secuencias y voy a ponerle aquí agregar acá mismo vamos a agregar el segundo archivo en la carpeta que se llame precisamente pero no sea un archivo .h sino un archivo .c que se llame secuencias también no necesariamente tiene que llamarse igual pero sí que es una recomendación que se llame que tengan el mismo nombre así el usuario que está leyendo la librería sabe que estos dos elementos son los elementos propios de la librería como tal es una cuestión de una buena práctica no es nada más ahora siempre nosotros vamos a entender la librería de la siguiente forma en las librerías en los archivos de cabecera nosotros vamos a obtener esta directriz esta directriz me define varias cosas primero me pregunta si no está definido algo pues la acción a proceder es que las defina entonces por ejemplo aquí podemos definir a Camilo Camilo no sé que sea Camilo realmente Camilo es una persona de dos ojos dos orejas bueno una definición de Camilo y por acá me dice Camilo ya fue definido no ah entonces venga y define a Camilo descríbame que es Camilo eso es básicamente esa declaración es como si fuera un condicional ¿por qué hacen esto en programación? suponga lo siguiente suponga que nosotros tenemos estos elementos que son básicos en cualquier definición de una librería decir la FCPU que vamos a trabajar que tenga las directrices del AVR para que me reconozca estas palabritas como el puerto D el DDRD entonces necesitamos que tenga el AVR y O que es del sistema y mire que tiene menor que y mayor que significa que es del sistema que reconozca el delay esto es algo muy general y eso aplica en cualquier librería que estemos construyendo si yo quiero hacer una librería para un timer seguramente estas tres definiciones las tengo que hacer si yo quiero hacer una definición una librería para entrada de botones digitales pues estas tres definiciones seguramente aparecerán si yo tengo que hacer una definición para un UAR, un IOC, un SPI pues esas tres definiciones aparecen también entonces ¿qué sucede? puede ser que nosotros tengamos varias librerías una que se llame IOC.h una que se llame UAR.h una que se llama SPI.h como tal si cada librería de estas a su vez contiene estos tres elementos puede ser que cuando yo llame a secuencias dentro de este señorito acá que puede ser que este se vinculo con secuencias entonces puede ser que este ya haya definido estos tres elementos ya se hayan definido porque lo hizo apenas entró a esta librería y dentro del IOC va a utilizar la famosa secuencia o sea aquí IOC va a acceder a este entonces ¿qué sucede cuando entre a secuencias? va a querer definir nuevamente estos tres elementos entonces esta sentencia pregunta ¿eso ya fue definido? o sea IOC ¿ya definió eso anteriormente? y le va a decir sí, ya lo ha definido entonces dice ah entonces no es necesario volverlo a definir ¿eso qué me garantiza? me garantiza que el compilador no haga procesos innecesarios me optimiza el código me optimiza el procesamiento del microcontrolador así que nosotros tenemos que tener siempre como alternativa que debemos incluir en estas sentencias toda nuestra librería de esa manera si algo ya fue definido no se vuelve a definir aquí ¿qué más podemos declarar fuera de estas macros que están aquí en esta librería generales? podemos definir incluir perdón definir sí métodos pero los vamos a definir de la siguiente manera el método que vamos a utilizar es voy secuencia A este es uno le decíamos que era tipo voy y podemos tener voy secuencia B y también va a ser tipo voy como tal entonces hemos definido que vamos a utilizar dos métodos en la librería con estos recursos entonces esto es lo que hace un archivo cabecera describir no hace nada más aquí usted necesita definir por ejemplo una constante antenumeral define valor pi valor de pi como 3.1416 ah sí claro estamos definiendo y esto es una macro estamos definiendo un valor para una palabra que se llama valor pi esto también se puede hacer aquí como tal en una librería y estructuras y demás que bueno iremos poco a poco abordando todos los contenidos ahora hay que vincular que estas definiciones que estamos haciendo acá las reconozca el archivo fuente y aquí me lleva pues precisamente a hablar de dos cosas observen la jerarquía de opciones yo tengo un proyecto principal aquí está el proyecto principal dentro del proyecto principal tengo un archivo que se llama main pero también tengo una carpeta que se llama folder que se llama let's que bueno es un folder dentro de este archivo folder está secuencias y está el punto h y está la secuencia pero está el punto c mire que este archivo para reconocer la secuencia punto h no necesita ir a ninguna carpeta están en la misma raíz de información o sea están dentro de la misma carpeta distinto fuera que yo quiera acceder desde el main mira estas dos señoritas están en la misma jerarquía pero si el main quiere acceder a secuencias primero tiene que acceder a la carpeta y después acceder a este elemento sería algo muy parecido a lo que estamos haciendo aquí tengo que acceder a una carpeta que se llama abr y dentro de abr tengo que acceder al archivo de cabecera que es io.h o sea la librería como tal eso es lo que estamos haciendo es acceder a una ruta entonces acá no necesito porque secuencias está en la misma jerarquía que el punto c que el punto h entonces directamente aquí en el punto c para que reconozca lo que acabamos de definir lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que darle así numeral include y vamos a darle secuencias punto h pero es una librería que es de usuario por lo tanto empieza con comilla doble secuencias punto h y ahí ya la tenemos dentro de esos elementos vamos a programar algo ah está el boy secuencia a secuencia a este es uno de los elementos que vamos a programar y otro de los elementos boy secuencia b y acá tenemos entonces los elementos que estábamos programando y acá vamos a definir como programamos recursos de programación estamos utilizando una constante int tiempo de 200 milisegundos voy a hacer dos secuencias muy sencillas porque la intención aquí no es como tal la complejidad de la secuencia sino el concepto de librería entonces vamos a decir que al puerto d le va a asignar 0b 1 0 1 0 1 0 1 0 ahí van 2 4 6 7 y 8 vamos a hacer un delay en milisegundos que dependa de esa constante de tiempo y vamos a poner el puerto d que sea 0b 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 y pues que el delay de esa constante de tiempo como tal entonces lo que hace es como un intercambio de leds prender y apagar como tal estos mismos valores digamos que lo vamos a hacer en secuencia b lo vamos a hacer pero pues va a cambiar el formato como tal de que no haga la misma secuencia en este caso quiero encender por ejemplo 0x 0f o sea prendo los cuatro primeros los cuatro menos significativos y apago los cuatro más significativos y finalmente prendo los más significativos y apago los menos significativos y pues estos son dos secuencias como tal mire que a diferencia del archivo de cabecera nosotros estamos describiendo un programa aquí estamos diciéndole cómo funcionan los métodos entonces esto describe y este me dice cómo funcionan ahora ya con eso hemos creado una librería que solamente tiene dos métodos claro que sí pero esa librería la podemos incluir en nuestro principal mire a numeral incluye como es una librería propia va entre comillas dobles entonces vamos a observar el main para poder acceder a esa librería tiene que ingresar primero a la carpeta de let's tiene que ingresar y ahí sí venir al archivo de cabecera entonces tenemos que ir acá donde dice let's cierto y secuencias.h y listo eso sería más que suficiente para que reconozca la librería vamos a salir acá y vamos a utilizar secuencia secuencia A y listo vamos a poner secuencia A vamos a compilar me dice que compiló sin problema o sea reconoce a secuencia A como un elemento del proyecto vamos entonces a pasarlo al arduino a ver cómo nos va y lo que voy a hacer es prender la cámara y perfecto aquí está entonces en la cámara está la secuencia como tal qué pasa si cambiamos por secuencia B la ponemos secuencia B compilamos y le digo que pase al arduino que pase al arduino entonces vamos a ver cómo me enciende en 4 y posteriormente pues es un prender y apague entre los niveles alto y bajo ah entonces mire que hemos construido una secuencia si yo por casualidad no incluyo la librería y compilo acá me botó un error y me dice vea socio yo todavía no sé qué secuencia B porque A porque yo no incluí la librería y la librería es la que le dice en una descripción o sea en el punto H le dice qué es lo que estamos programando y el punto C es cómo va a funcionar eso es el concepto de librería entonces espero que en este vídeo te haya quedado un poco más claro el asunto y ya en un próximo vídeo lo que haremos es construir las librerías completas y ahorita sí poder jugar con estos dos elementos sé que no sé si lo dije en el vídeo pasado creo que dije que quería construir algo con las entradas digitales pero me parece más pertinente primero ver esta parte de librerías y ahí sí proceder a ver las entradas digitales espero te haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo